El vaso serpente, el reentir Mordcoli. Miembro de la misión arqueólica de Belga, sí, sí, sí. Sí, encontré a este. ¿Lo pegué? ¿Ah, sí? Sí. Ah, qué milagro, ver todo esto por fin aquí. Ahí está el museo. Está bien hecho el museo. Felicidades, está muy bien hecho. Me alegra mucho de verlo. Después de tantos años de trabajo, hay otro cuchillo más grande. ¿No me puedes decir dónde está? Allá abajo está, ¿eh? Cuando le he sorti del sol, se sentí realmente una energía incroyable. Ándale, ándale. ¿Quieres hacer un uso por aquí? ¿Me puedo parar? 其á, ¿teins de estado? Sí. ¿Dónde se ven? ¿De dónde es se ven? ¿No fue allá? No es que hay 90 años. ¿ principal convoccio en el portal? ¿No fue allá, la... Aguanta, digamos entonces... ¿Compo de la otra? ¿Un... ¡Gracias!